Y a pesar de que de este partido podríamos sacar un montón de nombres en específico, un montón de nombres en concreto, lo cierto es que es de justicia reconocer el papelón que se ha marcado Vinicius Jr. en este encuentro, puesto que ha sido, en mi opinión, el Adalit de la remontada. Porque por un primer gol absolutamente fantástico, brillante, por un segundo gol que si bien ha estado tocado por la varita mágica de la suerte, lo cierto es que hay que estar ahí precisamente para provocar esos fallos del portero, exactamente igual que Sala con Courtois. Creo que Vinicius estaba donde tenía que estar, donde se espera que esté un delantero de listo, rápido, hábil, pícaro, tipo Raúl en su buen momento. Bueno, pues al final Vinicius ha aprendido un poquito de eso, estaba ahí justo para que le rebotara el varón en la espinilla y se colara y obrara el milagro de empatar a dos. Un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba, pero que a pesar de ello, con el buen primer gol que había marcado, ya iba un poquito aderezando el terreno. Y efectivamente, así es como hemos terminado, con una victoria apabullante, aplastante, que como digo, ha tenido como gran artífice a Vinicius Jr. porque lo ha empezado todo. Y como digo, además, ya es un jugador que es inevitable decir que baila en la mesa de Mbappé. No sé si come o cena en la misma mesa, pero desde luego bailar baila en la misma pista que los grandes futbolistas de ahora mismo, de cualquier lugar del planeta. Es verdad que tienes a Haaland, tienes a Mbappé, pero desde luego en un lugar inmediatamente después está un Vinicius Jr. que está espectacular, fabuloso, 18 goles ya con los dos goles de esta noche. Una auténtica maravilla en esta temporada, todo lo que lleva, más lo que ha ofrecido por ahí, que lógicamente las asistencias también cuentan. Así que enhorabuena Vinicius Jr. estás increíble, de verdad, estás de dulce y ojalá sigas así, sigas tu camino aquí. En Liverpool, lógicamente, no has tenido que sufrir el arrastramiento desde la basura que te encuentras en nuestro país, por desgracia. Pero desde luego aprovecha estos partidos para disfrutar, para desplegar todas tus cualidades, porque desde luego le tienes la medida bien cogida al Liverpool, desde luego. Así que enhorabuena Vinicius, sigue adelante y todos contigo.